¡Para el plato fuerte que viene después, che! Quiero pedir un aplauso muy grande para las bandas que han tocado antes para la gente organización, ¿no estás? Marlon, ahí Marlon, el responsable inscripto aquí Gracias loco por invitarnos Ahí viene el señor, toma vela y la pregunta, ¿no? que muchos se hacen ¿De cuál fumás, brother? Y la pregunta número 2, ¿por qué no convidás? ¡Ah, puta viejo! Ahí estamos, ahí estamos Bueno, che, vamos a arrancar Así que, bueno, estamos nosotros solos Esto es como un personal de guitarra, ¿no? Así que, tenemos que hacer 50 a 50, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo bastante libre Ustedes también, loco, vamos Vamos con el tema número 1, va a ser el tema Más tirando... Es el tema que lo titulé más tirando hacia el lado Simpsons, ¿no? Pero también puede ser para una historia más Cabo de Miedo, ¿ok? Por Fear, ¿te gusta? ¡Vamos con ese! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!